Que decía Beto y que tiene mucha razón, no pierdes coordinación, pierdes fuerza, ya no usas las fibras rojas y hoy el fútbol es explosividad, es velocidad y es fuerza. Por más que te cuides, por más que hayas hecho ejercicio toda tu vida, por más que vayas, que te mates en el gimnasio y entrenando. Hay una caída, Jorge, después de los 32, después de los 32, 33, ahí empieza la caída. Empiezas, empieza la caída. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, claro. Por favor. Un comentario, obviamente ustedes lo vivieron a ese nivel competitivo, profesional, el fútbol, pero quiero hacer un compartido, he tenido la oportunidad de narrar muchas pedazos de boxeo a través de los años. Y recuerdo mucho una frase de Finito López, lo recuerdo a Ricardo Finito López, que él comentó, dijo, hubo una pelea en la que él, creo que fue contra el Toro Álvarez, que sintió que las piernas se le fueron, o sea, ya no le resistió. Me dijo, en ese momento dije, me voy a retirar. Dijo, lo primero que se te van son las tiendas. Ya no te recuperas. Ya no es lo mismo. Ya no te recuperas. Igual en el fútbol, pienso, para cualquier atleta, ya no te recuperas. En el medio tiempo ya no te recuperas, no te va alcanzando, ¿no? No, fíjate que el Finito era un tipo muy disciplinado, Alex. Imagínate, un cuate que se cuidaba muchísimo, ¿no? Imagínate, ahora ve la edad de los, por ejemplo, ¿no? Te ve la edad de Fofana, de Tomení. De Mbappé. De Mbappé. Están en los 20 años, entre los 20 y 25 años. Imagínate. Sí, no, es muy difícil. Es muy complicado. Ahora, Paco, yo lo que le vi, lo poco que le vimos a Cristiano Ronaldo en Qatar no fue malo, ¿eh? ¿Te pareció? No, 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 yo no creo que haya sido la decepción del Mundial, ¿no? Como muchos lo catalogan, ¿no? Creo que ya jugar a ese nivel todavía marcó un gol, porque el penalti hay que marcarlo, ¿eh? Claro. Y creo que todo llegó, lo marcó, lo marcó bien. Pero me parece que nuevamente viene otra vez el ego, porque cuando lo sacan, me parece que dijo, este siempre me quiere sacar. Entonces, eso ya no viene bien al grupo, ¿no? Pero yo creo que podría jugar todavía en Portugal, pero él ya también es ego, que por eso me atrevo a decirlo, ya no le permite ir a una liga como esa, o no jugar aquí en mi querido español, tampoco va a venir aquí, no va a jugar en otro, él yo creo que ya no quiere bajar ese nivel. Entonces, mejor se va a otras ligas, donde para empezar también le van a pagar, porque ninguno de esos equipos le podría pagar lo que gana. Y encima, pues yo creo que él puede ser ahí una cabeza de ratón, ¿no? En lugar de cola de león, que al final de cuentas es lo que él siempre ha querido ser, ¿no? Mira, por ejemplo, Jorge, ¿es un crack Dani Alves? Sí, sí lo es. Lo matábamos, ¿no? Acá en México, porque no corría, porque le costaba trabajo y todo. Pero cuando le dabas la pelota... Era el tipo más claro del equipo. Bueno, ese bien es pelota de golpe. Entonces, ¿a qué voy? La calidad, es que la calidad impera. ¿Puede jugar? ¿Puede jugar sí? ¿Puede competir en ese nivel? Ahora, lo de Dani Alves es un tema muy peculiar, porque lo traes a jugar a la Ciudad de México, a la altura de la Ciudad de México, al lugar, y tú lo sabes muy bien, Paco, al punto más caliente de la Ciudad de México, que es el Pedregal, y lo pones a jugar a las 12 del día. Y de contención. Y de contención. Es evidente que no iba a rendir, ¿no? Claro que no. ¿Pero jugaba o no? Y ahí, bueno, se empecinó el técnico o alguien en ponerlo los 90 minutos de todos los partidos. Pero jugaba. Sí, claro. O sea, jugaba. Pero tú veías, Beto, que le costaba un... Pero en vez de jugar... ¡Bum! Claro, pero en vez de jugar, Beto, en quinta, juegas en tercera. Exactamente. ¿Sí me entendés? Exactamente. Las revoluciones no son las mismas. Claro, por supuesto. Ahora, la capacidad no la pierdes nunca. No, no. Porque digo, y la verdad, es una... Claro. Es una fiela. Si tú hoy le tiras la pelota a Paco, Paco sabe cómo la va a retener, sabe... Va a esperar que llegue alguien y va a decir... Pero no a la velocidad que se juega hoy. No, ya no más pasamos y los chavitos por todos lados. Porque es así. Por todos lados. Claro, claro. Yo me retiré 38 y ya me retiré precisamente por eso. Porque ya los veía pasar. Claro. Me dicen, tú estás bien físicamente. Sí, tú me ves bien por fuera, pero por dentro ya no me alcanza para estar correteando, estar los reflejos. Estás también perdiendo... Estamos perdiendo un... Eso es bien importante porque la cabeza piensa una cosa, pero las piernas no te dan. No puedes mandar la señal, pero de allá que llega, claro. Se sirve a los 25 la descorrinado. Imagínate la jugando a los 40. Ya, ya, ya. Calma porque si no se dice cosas feas... No, no, no voy a decir ni una. Me estoy esquitando, me estoy esquitando. No voy a decir ni una. Me estoy esquitando. Por favor, bueno.